¡Hola Minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo una recopilación de recomendaciones BL. Sí Minasan, me habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo que dedique un vídeo en exclusiva a los mangas Boys Love, es decir, a los mangas BL. La verdad es que estuve pensando cómo hacer este vídeo, así que después de pensarlo se me ha ocurrido recopilar en este vídeo 10 mangas BL que os quiero recomendar. Como os he comentado en varias ocasiones, mi colección está dividida en dos partes, la mayor parte está conmigo en mi casa y tengo una parte que está en casa de mi familia. Entonces no tengo todos mis mangas conmigo y en este vídeo he recopilado 10 recomendaciones de los mangas que sí que tengo aquí. Entonces esta es una muy buena excusa para que cuando vaya a casa de mi familia pues os grabe una segunda parte. Y es que sí, este vídeo no es un top, no es un mejor manga BL, no, simplemente son 10 obras que yo os recomiendo y además son obras de las que ya he hablado en el canal. Exceptuando una obra de todas las demás, os he hablado ya en el canal, en la sección de mangas del mes, sobre todo porque casi todos son tomos únicos. Entonces os animo a estar atentos a esa sección del canal porque aparte de hablar de otras muchas obras, el BL también está presente. Como veis aquí en el cubito del BL y el GL sigue habiendo muchas obras, pero he hecho una selección bastante interesante de las obras que más me gustan. Y ya os digo que no es un top ni mucho menos, simplemente es una recomendación. Y sin enrollarme más, antes de pasar a las obras, os hago un último punto, una última anotación. Y es que ya sabemos que en el mundo BL es bastante común poner frasecitas y diferentes avisos de más 18 o manga para adultos cuando en ocasiones no es así. Entonces, en este vídeo os he organizado los mangas de la absoluta nada al absoluto todo. Es decir, de mangas en los que no pasa nada a mangas en los que sí pasan cosas. Por lo que sí, en este vídeo os voy a comentar las obras que bajo mi criterio sí que tendrían contenido a tener en cuenta, básicamente. No porque sea algo malo, ni mucho menos, sino porque depende de tu edad, de quién te cumple los mangas y pues depende de lo que uno busque en una obra. Por lo que cuando vaya transcurriendo el vídeo y lleguemos más al final donde sí que se reúnen este tipo de obras, pues os comentaré para que lo tengáis simplemente en cuenta. Así que sin más dilación, comencemos. Primera recomendación que os hago, Our Dining Table, publicado por Kodai... Bien. Our Dining Table, publicado por Kodai en España, es un tomo único que es apto para la lectura de todo aquel que se anime. Este manga me encanta porque conocemos a tres protagonistas, dos adultos y un niño, como podemos ver en la portada. Y los tres comienzan a desarrollar un vínculo entre ellos gracias a la comida. Y es que esa hora de comer, de compartir con los tuyos, puede ser algo bastante doloroso, depende de lo que uno ha vivido. Y eso es lo que veremos en este tomo. Ese momento de conexión con los tuyos, de compartir, de hablar de tu día a día, cosas tan simples como esa que importantes pueden llegar a ser. Y a todo esto se le suman pues diferentes cositas de cada uno de ellos, de su pasado, de lo que han vivido, de su familia y evidentemente la relación que se va a ir formando. Es un manga muy sencillo pero con un mensaje muy bonito. El dibujo también es precioso. Y sí, este es uno de esos mangas que yo pondría ahí como recomendación para personas que nunca han leído BL para que vean que no todo es lo que parece ni siempre pasa lo que se suele decir. Así que bueno, básicamente es una obra súper tranquila, súper bonita y de estas que te calientan el corazoncito y es absolutamente preciosa apuntarla. Segunda recomendación, Grapefruit Moon. Es un tomo único publicado por No Evolution. Este manga es un claro ejemplo de la categorización más 18 cuando sinceramente no pasa prácticamente nada en la obra. Nada en ese sentido, evidentemente. Más allá de eso, esta obra es súper interesante porque es bastante extensa por lo que pasan muchas cosas. Y en esta obra seguimos la vida de dos chicos que se van a ver vinculados entre sí gracias a una pastelería. Uno de ellos es el pastelero principal y el otro trabaja atendiendo al cliente. Y es que sí, el mundo de la pastelería para ellos es muy importante en diferentes sentidos y poco a poco se van a sentir interesados el uno por el otro. Y veremos básicamente su rutina, su día a día y también sus esperanzas de futuro, sus sueños y cómo van a trabajar por ello. Ya os digo que la extensión del manga ayuda mucho a conocer más allá, no únicamente quedarse en el romance, sino pues eso, seguir su vida, seguir su desarrollo y pues sinceramente encariñarte mucho de la pareja. Porque además es un manga que lleva todo súper tranquilo, sin apresurar las cosas, se toman su tiempo y la verdad es que me encanta. Otra súper recomendación de manga BL y que he sido muy pesada con esta obra pero no me voy a cansar nunca de recomendarla es Restart After Come Back Home. Que además tenemos ya disponible su secuela. Así que sí, son dos tomitos publicados por Milky Way. Este manga es de estos que te da fuerte en el corazón. A mí personalmente me hace sentirme muy identificada. Porque nuestro protagonista por diferentes factores de la vida se ve obligado a volver a su pueblo natal, a vivir con su familia y a intentar seguir adelante pues con su vida adulta. En ese momento entra en juego un chico bastante, digamos, especial, también forastero, que básicamente va a trastocar un poquito su rutina y su vida y sobre todo sacarle de ese estado de ánimo más triste, más devastado y sobre todo derrotado. Su secuela es Restart After Growing Hungry y la verdad es que los necesitáis en vuestra vida. Es una obra que personalmente me encanta, me emociona hasta el punto de saltarme las lágrimas, sobre todo este segundo tomo, porque vemos un progreso en la pareja y digamos un planteamiento a futuro como pareja adulta bastante interesante y que no siempre vemos en el mundo del manga. Ya que refleja la realidad de las parejas no heteros en Japón y las diferentes opciones o no opciones que tienen a la hora de declararse parejas oficialmente, lo que ello implica y todo lo que queda por trabajar en el país nipón. Por lo que sí, ver en estas obras esa realidad y ese trabajo que queda por hacer siento que es muy interesante y más allá de eso, el dibujo es muy bonito y sinceramente si nunca habéis leído un manga BL, este apuntadlo. Y es que de verdad, las obras de Kokomi me encantan, ojalá traigan más. Seguimos con una obra muy conocida, muy comentada, cosa que me congratula, porque así la gente va dando más oportunidad a las obras Voice Love y es Given, obra de la cual se acaba de publicar el séptimo tomo en España, pero todavía sigue saliendo también en Japón. Así que aún nos queda obra por delante. Bueno, este manga, aparte de que la edición es bastante chula así en este efecto craft, esta obra ya os digo que es muy conocida y muy comentada, sobre todo gracias a su anime que le dio más voz y más visibilidad. Y en este caso conocemos a un grupo de chicos que son dos jóvenes y dos adultos que forman la banda de música Given y pues vamos a seguir su vida. Ya os digo, por un lado los adolescentes y por otro los adultos y eso lo iremos viendo a medida que va desarrollándose el manga. Por lo que los problemas de pareja y las diferentes cuestiones, reflexiones y demás, pues van a ir en base a la edad de los protagonistas. Así que hay cosas más tranquilitas, más chill, más de primeros amoríos y primeras parejitas y otras un poquito más adultas, un poquito más chungas por la parte de los adultos. Lo que sí, por cómo está planteada la obra y sus personajes, tampoco es algo por lo que uno tenga que escandalizarse. Pero bueno, en general es una obra que me gusta personalmente, trata temas bastante importantes e interesantes. Esa es una obra más extensa que las demás, evidentemente, más allá de un tomo único. Pues ayuda a que se desarrollen diferentes momentos y se saquen a relucir temas, debates y sobre todo pasados chungos de los protagonistas aquí a comentar, por lo que puede hacer que te guste más o menos la obra. Porque sí, justamente Given tiene gente a la que le encanta y gente a la que no tanto, porque se tocan y se tratan temas bastante, bastante intensos en algunos momentos. Ya os digo que a medida que vais leyendo la obra o viendo el anime y su película, vais entendiendo realmente el desarrollo detrás de esta obra. No simplemente como una banda de música, pero bueno, en general es una obra que yo sí que recomiendo y sé que está gustando bastante. Eso sí, ya os digo que no a todo el mundo le está terminando de convencer. Vamos con Life Caminando Juntos, que este manga es de los más nuevos que ha llegado a la colección y aún no os había hablado de él en el canal. Este manga publicado por Planeta, que también es un tomo único, es otro ejemplo de estar marcado como manga para adultos, ahí lo tenéis. Y además es un tomo que venía retractilado, cosa que personalmente no siento que represente mucho el contenido del manga, porque sinceramente pasan cosas, pero a la vez no pasa nada. Lo que sí, en el manga vemos la vida de dos adolescentes y pues su progreso hasta llegar a ser adultos, con diferentes temas, con diferentes momentos en su vida. Y personalmente a mí me ha encantado. Es un tomo que no es demasiado grueso, los saltos temporales son bastante importantes, no es un desarrollo directamente lineal, sino que hacen tantos años después, en el año patatín, entonces van como saltando durante su vida y nos van contando diferentes cosas. Pero a mí personalmente es un manga que sí que me ha gustado por eso mismo, porque es como que cierran el ciclo y el capítulo de ellos como pareja y es cuanto menos bonito y tierno. Y además está acompañado de un dibujo de unos paneles y unas escenas tan bonitas, que es que de verdad merece la pena darle una oportunidad. Y es que sí, es un manga tan sencillo como dos adolescentes que juegan cada mañana con ir corriendo por las líneas de la carretera y no salir de ahí, porque si no se van a caer a un pozo con pinchos hasta su vida adulta y todo lo que ocurre. Así que ya estáis tardando en leerlo. Vamos con Mi vecino metalero. Este manga me encanta y lo necesitáis en vuestra vida y en vuestra colección de manga. Es un tomo único publicado por Ibrea. Y en este sí que podemos considerar que hay un puntito más de contenido para adultos. En este manga vemos como Kento se acaba de mudar y como bien dice el título del manga, pues conoce a su vecino metalero. Que no es para nada lo que parece. Y van a empezar a desarrollar una relación muy cercana entre ellos y una relación que va más allá de las palabras, nunca mejor dicho. Porque sí, Soushi, el vecino de Kento, tiene digamos dificultades a la hora de comunicarse con los demás, le cuesta bastante y sobre todo que su voz llegue a los demás es algo que le genera mucho trabajo. Pero a pesar de esa barrera que tienen entre ellos, Kento y él empiezan a desarrollar, ya lo digo, una relación muy cercana y son súper cookies y me encantan. Y de estos mangas que te calientan el corazoncito. Porque sí, también considero que este manga, a pesar de tener ese teen, siento que es de estas obras que también recomiendo a personas que no están acostumbradas a leer BL. Porque es tan bonito, te eches unas buenas risas y la pareja es tan tan interesante que yo os recomiendo mucho de verdad leerlo. Además está acompañado de un dibujo muy bonito, pero que también tiene momentos graciosos, haciendo a los personajes más chivis, más desdibujados y pues ya os digo que teniendo momentazos muy muy buenos. Pero bueno, en general una obra bonita, divertida, con protagonistas muy distintos entre sí, pero que sin duda no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, ahora sí que sí, nos acercamos al momento... ...para tenerlo en cuenta. Y es que llega mi recomendación de Queen Anne de Taylor, que este manga es la definición de bello. O sea, es una obra de arte, cada panel, cada momento, cada escena de este manga es para recortarla y para enmarcarla, os lo juro. Es un tomo único publicado por Milky que necesitáis en vuestra colección, pero ya. Además es una edición súper bonita porque el efecto es de este soft touch engomado, o sea, todo este manga es para ponerlo así y enmarcarlo como si fuera una obra de arte de un museo. Es un manga que escogimos también en el club de lectura de miembros del canal porque a pesar de ser un tomo no demasiado gordito y que básicamente no vemos mucha vida de los personajes, da tanto de qué hablar y es que estuvimos literalmente un par de horas admirando este manga. En esta obra vemos a un sastre y a un diseñador cuyas vidas se ven conectadas cuando el diseñador va a comprar un traje. Y es que Oumi, empujando por los rumores de que los trajes de Shida son especiales y que te llevan al éxito, pues se acerca a Poruno ya que lo necesita en el momento de la vida en el que está. Porque si de ese momento de necesito un traje ya para ayer porque tengo que ser ultra mega exitoso y aquí la releche y el otro no, esto no es posible, pues surge una relación súper bonita, súper íntima y muy adulta. Personalmente a mí este manga me encanta, tiene algo especial, además es una relación donde hay cierta diferencia de edad entre ellos, por lo que a la hora de interactuar esto evidentemente afecta para ellos, cómo se entienden, cómo se expresan, cómo cada uno toma el rol de cuidar al otro y de preocuparse tal vez demasiado en algunos momentos. Pero es un manga tan bonito, ya os digo, cada panel es mágico. O sea, simplemente el cortar un botón, un hilo de un botón es para quedarse unos minutos observando y admirando el arte que tiene este manga. Sí que es verdad que tiene contenido a considerar por algunas personas, pero en general si os animáis os va a encantar. Seguimos con Akamatsu y Seven, que son tres tomos en total publicados por Tomodomo y es el ejemplo de obras que sí que tienen bastante contenido más 18 y no están marcados como tal. Así que digamos que la marca de contenido para adultos o más 18, tenedlo en cuenta pero a medias, porque ya vemos que obras que no tienen nada tienen la marca y obras que lo tienen todo, pues no la tienen. Así que compren ustedes lo que quieran con sus dineros, pero ya os digo que me da un poco de pena porque sé y me habéis comentado que hay gente a la que no os compran ciertos mangas o no os dejan, sobre todo si no os compras los mangas, por tener esa marca. Pero ya os digo que en muchas ocasiones realmente no es algo que defina el contenido de la obra. Pero bueno, eso es un tema aparte que tal vez en algún momento pues trate en algún tea time, así que bueno, ya me comentáis si os interesa que lo comente. En fin, volviendo a este manga, digamos que es un boys love bastante, bastante rompedor con todo lo que os he enseñado en este mismo vídeo. Es un manga cuanto menos gamberro, porque sus dos protagonistas lo son. Son lo menos delicado que existe en esta tierra y es que ambos, literalmente, su interacción más común es quedar en un parque para darse de leches. Literalmente. Pero bueno, más allá de eso, ambos empiezan a interactuar durante más tiempo y empiezan a aflorar sentimientos distintos a querer partirse la cara. Cosa que not bad. Pero sí, por la naturaleza de ambos personajes, este manga corresponde justamente con ello. Es bastante bruto, es bastante camorrista, como está traducido aquí. Efectivamente, camorrista. Pero a su vez es un manga divertido, es un manga diferente y pues tiene su parte un poco más oscura, un poco más difícil, porque uno de los protagonistas está relacionado con cierta mafia bastante complicada. Pero bueno, este manga sí que tiene contenido, como digo, a tener en cuenta y es que tiene hasta censura en ciertos momentos de cara a, pues eso, a considerar. Pero bueno, en general es un manga divertido, sé que es un manga que gusta mucho y si os animáis, why not. Siento que vais a encontrar algo que no es tan común. Terminamos con dos obras por partida doble y es que son la obra, digamos, principal y la obra que ha derivado a partir de ella. Y es que tenemos por un lado, como el perro y el gato, un tomónico publicado por Fujur, que la verdad es bastante divertido, vemos una relación con bastante diferencia de edad, pero que en general funciona muy bien y pues que puede hacer que te encaringes mucho de los personajes. Pero para mí lo mejor de este manga es que deriva justamente de este, mi querido policía. Por eso estas obras van en combo, porque digamos que todo está hilado, pero ya os digo que de estas dos obras, para mí, mi querido policía, se lleva, vamos, el broche de oro. Como veis, todos los tomos están marcados como contenido para adultos a la hora de tenerlo en cuenta, pero ya os digo que antes de leer mi querido policía os aconsejo leer este, porque de esta manera es como que os abre más el apetito y ya os digo que es que va encrechendo la mejora de la obra y lo mucho que os va a gustar, porque en general siento que es una obra en general, unas obras que funcionan muy muy bien. Así que sí, este apuntadlo como precuela, porque es que la necesitáis también. Todo, todo, todo esto es ansia viva, así que apuntadlo. Pero bueno, centrándonos en mi querido policía, que son tres tomas, en España queda uno por publicar todavía, es un manga que me fascina, o sea, es que es increíble. Igual que como en El perro y el gato, es una obra donde tenemos una pareja con una diferencialidad bastante considerable y uno de ellos es un ex policía que lleva una tienda así como de dulces y demás, y el otro es un policía. Y tela, tela este manga. Siento que el trabajo que han hecho en la traducción al castellano es muy buena, porque tienen expresiones, chistes, momentazos entre ambos, que te hacen entrar mucho más en el manga y literalmente partirte de risa en ciertos momentos. Incluso en Twitter os he llegado a compartir capturas y fotos de este manga porque es que me parece divertidísimo. Y sí, sin duda, es una relación adulta, sana, en el que vemos como ambos conviven, tienen diferentes momentos, y el hecho de ser policía y expolicía evidentemente también marca ciertos momentos de la relación, pero sinceramente me ha gustado mucho. Esta obra también es una grandísima recomendación de mi parte para vosotros, pero sí que ya os digo que tiene ese contenido a tener en cuenta. Si os animáis también os va a encantar. Así que bueno, hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido para todos aquellos que me preguntabais más mangas BL, mangas para comenzar en el BL, etc. Espero que os sirva. Y ya os digo que en un futuro tengo que hacer otro vídeo, porque en este vídeo no están todos los que me gustaría recomendaros, pero bueno, si sois asidos en mi canal, si veis los vídeos de mangas del mes a primera vista y diferentes reseñas que voy haciendo, ya sabéis que otros mangas hubiera incluido, como por ejemplo Puedo oír el sol, etc. Pero bueno, ya os digo que esto es una excusa simplemente para haceros otro vídeo de recomendaciones más adelante. Así que bueno, os estaré leyendo en comentarios para que me digáis cuáles son los mangas que más os han gustado, cuáles os gustaría también ver en un futuro vídeo de recomendaciones, o simplemente cuáles me recomendáis vosotros en caso de que aún no los haya leído. Pero bueno, lo que sí os animo a quedaros en el canal en caso de que queráis saber más acerca de manga, recomendaciones y demás, porque cada mes estoy hablando de manga de todo tipo y el BL también tiene cabida. Así que ya sabéis qué hacer. Pero bueno, hasta aquí este vídeo, que siento que se ha extendido bastante, al menos en grabación llevo aquí bastante rato, no sé cómo quedará después de la edición. Pero bueno, en general espero que os haya gustado, os estaré leyendo para lo que sea. Y también os comento como siempre, que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago por aquí, tengo la opción de miembros del canal, siempre activo aquí abajito donde pone unirse, y también en un link en la descripción, que si clicáis se os despliega toda la información acerca de esta miembrosía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Y bueno, ahora sí que sí, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darme un like y si todo, suscribos aquí abajo si lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!